Con nuevos bríos y esperanzas, los potros arrancaban el clausura 2004, pero encontraban la senda del triunfo hasta la fecha 3 contra el Necaxa, luego de sucumbir ante Toluca y Guadalajara por la mínima diferencia. Fue frente a la escuadra necaxista a que Federico Vilar se estrenó como goleador. Con su suéter azul, el guardameta se preparó y señaló para luego disparar por en medio de una distraída barrera y vencer a su colega Martínez, sorprendiendo a todo el mundo. Un gol para la historia que se escribió aquel 1 de febrero de 2004. Terminaron la campaña regular como sextos generales y se toparon con Chivas en cuartos de final, en donde terminaron su participación.